también en estos colores tienen de precios 5 gritos con este dibujito de militar estos tienen de precios 6 chicas mira 20 euros mira qué vestido es así es de fiestas chicas este vestidito vale 20 euritos por 20 euros tenía un vestidio de fiesta qué chulo que está este vestidito lleva las mangas de esta forma abajo de eso sí la verdad que está bastante bien con unas botas con un queso está muy bien vale 16 chicas mirad estas bolsas con este cuellecito ven así con flores así el puñito y base y tiene de precio 13 chicas mirad estos pantalones de pinza que llevan la cremallera de esta manera con su el bolsillo con su cremallero son de pinzita están muy bonitas la parte de atrás así con un bolsillito tienen de precio 15 mirad estos pantalones de pinzita con sus bolsillos así la rayita lleva rayita la parte de atrás tiene esta forma no lleva bolsillos por detrás y este vale 15 y la tienda hace una serie de acerpitas cositas para el pelo y están estas acerpas que están muy bien valen 3 euros están haciendo estos colores estas de leopardo que la verdad es que los días me iba a llevar una me encantan 3 euros están también en negras 3 euros con sus bolsillos mira estas mochilas me encanta de Mickey con los orejitas tienen de precio 16 chicas mirad estas mochilillas que me lleve yo el otro día una me la compré porque me hacían falta ya veis que me encantan estas mochilas yo hago estos dibujillos así con sus cremalleras estas tienen de precio muy baratas 10 euros chicas mirad estas bolsitas de leopardo con sus cremalleras y una cremallera aquí y otra aquí y las cadenitas estas de la correa con sus cadenitas y estas tienen de precio 10 mirad estas bolsas con su cremallera lleva una correita con su cadenita dorada y estos tienen de precio 10 mirad estas mochilas llevo ahí una cremallera otra y lleva 3 cremalleras bien así con sus correillas tienen de precio 10 euros mirad estas necesarias que me he encontrado con la letrita así transparente con su letra y tienen de precio 3 mirad estas mochilas son brillantes mirad esta cremallera la otra estas tienen de precio 12 chicas chicas mirad que bolsito me encuentro así transparente transparente y lleva aquí si para dentro lleva un neceser esto se abre y dentro lleva un neceser otro bolsito y mirad las correitas y esta bastante original la verdad y estos tienen de precio 8 mirad estos bolsillos que han traído mirad estos bolsillos que han traído con su correita tienen esta forma y estos tienen de precio 8 mirad estas riñonarillas mirad así con esta correita y lleva también esta correita y estos van en tienen de precio a ver si enfoca 8 mirad estos bolsitos que vienen de esta forma si con el pompón este de pelito si esto tiene de precio a ver 3 chicas mirad estas sombreritas que he visto de las mini minas de esta forma y tiene de precio 6 mirad estos ticos son de guantes son bastante abrigaditos tienen de precio 4 los bonitos también valen 4 en negritos en blancos los blancos tienen de precio 1 euro y medio son muy baratos estos grises que son súper comodísimos súper grandísimos valen 2 euros estos 2 euros estos de aquí 1 euro y medio estos básicos y están súper calentitos a 1 euro y medio si los mirad estas botas lleva la suela de esa forma de este color que bonita valen 19 euros son también así y en el tubio llevan esto así gordita de esta forma hay 19 chicas mirad estos zapatitos son así con esta forma son así como de terciopelillo estos así de color negro 11 chicas mirad estos zapatitos más bonitos son de terciopelillo son de precio estos tienen... y estos tienen de precio 11 euros los de este también están muy bonitos y... 11 como de este suelo son de fiel y así bastante gordas tienen de precio 16 Y luego he visto estos que bonitos Así Muy terciopelo Y estos tienen de precio 16 Y he visto estos que me han encantado Así Con estas formas Con esas campanillas Estos tienen de precio 11 Chicas mirad lo que he visto que me ha encantado la verdad He pensado en comprármelo Pero no se como me lo pondría Me ha gustado mucho Vale 4 euros Mirad estoy en la zona de chicos Qué pantalones de estandar más bonitos Así Y bastante abrigaditos Así la forma con sus dos bolsillas Lleva esta forma aquí Vale 16 Mirad 5 euros estas cuallas Que abrigan tanto que me encantan a mí Hacen varios colores así Así